Bueno, vamos a interpretar la última canción que, como la anterior, tampoco es una canción compuesta por mí, sino que es un cover. Y aprovecho de circunstancias para contarles en tiempos más contemporáneos, el jazz y el blues se funcionaron con el rock y se creó o se generó el booty y el soul. Hubo tres grandes mares de rock, como Deep Purple, Zeppelin y Detro Tools, que en el mismo momento de su trayectoria hicieron un booty. Deep Purple, para ser más específico, compuso un tema que se llama Lazy, que es la canción que voy a hacer a continuación, y es un booty que mezcla los tres elementos con los altales, el jazz, el rock y el blues. Lazy, perezoso, estamos en el canal de un gran guitarrista, el rock y el blues, el rock y el blues, otro también, que es un gran guitarrista de Silaimo y un gran termo del genere. Lazy, por favor, gracias, un poco más de la guitarra, un poco más de la guitarra, gracias. Lazy, perezoso, estamos en el canal de un gran guitarrista, el rock y el blues, otro también, y nos vemos el canal de un gran guitarrista de Silaimo y un gran guitarrista de Silaimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!